Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos al canal de Christian FPV una vez más Y en esta ocasión os traigo un vídeo un tanto especial, voy a empezar una nueva lista de reproducción Va a ser una lista de reproducción que os voy a dar consejos Yo estoy empezando en el hobby, no soy el mejor, no soy el peor La verdad es que estoy aprendiendo y pues cada vez que aprendo, aprendo cosas nuevas Es lógico, ¿no? Entonces, cada vez voy descubriendo qué cosas es mejor hacer, qué cosas es mejor no hacer Si quieres empezar en esto del mundo de los drones de carreras Y si quieres empezar a darle caña y a mejorar bien, ¿no? O sea, tienes que aprender a andar antes de empezar a correr Entonces lo que tienes que hacer, vaya frase que os he soltado ahí, ha sido wow Entonces, el tema es este, os voy a traer algunos consejos Hoy lo que voy a hacer y los siguientes vídeos que os traiga en esta lista de reproducción Os voy a traer un vídeo donde os daré mis consejos Y os explicaré lo que me he ido dando cuenta a medida que voy practicando con el drone Entonces, en el día de hoy, ¿qué os traigo? Os traigo un consejo, ¿vale? Que es muy simple Es lo que os he dicho antes, hay que aprender a andar para saber correr Entonces, lo que hay que hacer es Como veis en el clip, que después os dejaré una prueba de vuelo Hay que aprender a ir lento, ¿vale? Despacito, a ras del suelo Y colarse por huecos Que está muy chulo A mí me encanta mucho lo que sería como explorar, no sé, un parque O donde voléis vosotros Y nada, es eso Es ir controlando el drone, los movimientos suaves El saber pasar por sitios Esquivar objetos Y después, cada vez lo irás haciendo más rápido, más rápido y más rápido Y al final, pues, serás un profesional Porque podrás pasar por sitios que ni te lo imaginabas Súper rápido y súper preciso, ¿sabes? Con una precisión increíble Así que, bueno, espero que os haya gustado el consejo Ya sé que es algo muy rápido No sé cuánto durará este vídeo Pero, bueno, espero que disfrutéis del consejo Y que disfrutéis de la prueba de vuelo O sea, sí, la prueba de vuelo Y eso es todo Like, suscribirse, nos vemos en el siguiente vídeo Y disfrutad del vídeo Adiós Y compartidlo, si os ha molado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!